Vamos, Ángel de Brito, primera nota que da en el año. Se lo quiero agradecer. Habla de todo. ¡Qué bárbaro! Dice que te quiere. No sé de qué se trata. Inclusive dice la nota que me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él. Por supuesto. Hemos trabajado acá muchos años juntos. Vamos, dale, Ángel. Bueno, Ángel, varios temas, pero principalmente para ser breve, ¿cómo ves esto de la calle? ¿No? Por ahí estamos haciendo alguna nota con lo que pasó con Rial. Pasó una señora, lo insultó, después le quiso pegar con una botella. Sí, mi repudio, obviamente. No hay que agredir a nadie, ni físicamente, ni de ninguna manera. No sé cuál es la interna ahí que pasó bien, pero un momento horrible para Jorge. Ayer tuviste a Brianna Junco de nuevo en el piso, que estuvo hablando un poco acerca de lo de Vanessa Jouto, lo que estuvo pasando con el tema del robo de sus pertenencias. ¿Qué piensas al respecto? Estuvo muy confuso lo que pasó con Vanessa. Vanessa estaba muy sola. Algunos acusan a Barbie y Rocco de haberle robado todo. Ella dice que no, que la estaba cuidando. Yo hablé con un sobrino de Vanessa que dice que autorizó a Barbie a llevarse las plumas y todas estas cuestiones para la muestra que estaban ya planeando con Vanessa en vida. Así que bueno, el sobrino me dijo que estaba autorizada para retirar cosas. Las amigas de Vanessa dicen todo lo contrario. Lo van a tener que dirimir ellos, pero los herederos no quieren hablar. Yo hablé en privado con los tres sobrinos de Vanessa y ninguno quiere salir a hablar públicamente. ¿Y a quién le crees? Porque Barbie y Rocco fue la que mostró las pruebas. Es más, está usando su Instagram, todo. Y mirá, Barbie mostró que la iba a limpiar. A mí me mostró en privado cómo encontró la casa, cómo la encontró a Vanessa. La fue a ver a la clínica, se ocupó también del velatorio. O sea, se movió para ayudarla. Con respecto a lo de lo toqui y todo lo que está pasando. Ayer estuvimos con Vicky Sepolitakis y ella nos dice que está a disposición de la justicia, de burlando, pero que no le va a hacer la denuncia. ¿Qué pensás a raíz de eso? ¿Por qué no lo denuncia? No sé, no sé. Lo de Vicky es extraño porque a mí Steffi me contó todo lo que le pasaba a su hermana. Steffi está full con la denuncia, con juicio y todo. Y Vicky, bueno, tiene derecho tampoco a no accionar legalmente. Quizás considera que o que no va a lograr nada por todo lo que estamos viendo con las otras víctimas y no quiere meterse en todo ese lío porque las víctimas tienen que ir, mostrar, contar, probar. Y después sienten, la mayoría que han pasado por todos nuestros programas, que la justicia no responde. Está muy trabado el tema judicial. Algo evidentemente raro hay que no nos cierra a ninguno, más allá de que no se haya comprobado todavía el nexo entre una cosa y la otra. Pero no puede ser que haya un médico tan denunciado, con tantas mujeres y hombres, con secuelas, cuatro muertos y no pase absolutamente nada. En las redes sociales en los últimos días le están pegando mucho a Andrea Tahuada, que está colgada en el panel de Mariana, que está pintada, que no le dan espacio. ¿Qué pensás de tu amiga, ex amiga? ¿Cómo quedó eso? Mirá, los paneles son así. A veces tenés más lugar, menos. Yo fui panelista y a veces se luce más uno que otro. Depende el momento, depende de los temas. Andrea es una gran profesional, una gran productora. Andrea aporta mucho también desde la producción y es súper ubicada. No es, a veces sí, de las que buscan peleas porque sí y se ubica en el lugar que le toca en el programa. Yo creo que está haciendo, que al programa de Mariana le va bárbaro, que Andrea está haciendo un gran trabajo y no creo que esté pintada para nada. ¿La extrañás en el panel del AM? No. ¿No volvería? No, por ahora no, no, no. Bueno, no. Ese final. El final, ¿no? Pero a alguien se caracteriza por no estar... No, no, pero no, a alguien se caracteriza por darle la burla a millones de personas. Igual, olvídate, todo puede cambiar mañana. Pero eran tan amigos, digo, sorprende que dijera... Pero pasó algo, Dami, se sabe, una pelea puntual entre ellos. A ver, claramente hubo una pelea porque se habían ido a vacaciones, hacía poco juntos y tenían una relación que excedía lo laboral. O sea, eran amigos de verdad y hoy ya no son amigos. El motivo puntual no lo hicieron público. Y lo dijo Ángel en sus redes, que no era más su amiga, lo dijo. Sí, sí, por eso, hoy no son amigos. Lo que no quiere decir que se puedan volver a sentar. Yo extraño a Andrea en el panel del AM. Yo también. Es increíble que a Andrea Tawada no le cuesta creerlo, pero bueno, lo dice claramente. Bueno, la dejaron ir, de hecho, hace poco. Entiendo que hoy no sea el momento todavía, si es que en algún momento... Bueno, a ver, si vos te peleaste con alguien, que encima es el conductor y no te quedás... Sí, no, no, no. Acá no sé quién tuvo la culpa en esa pelea, pero... No es común que Ángel no hable... Es muy respetuoso Ángel. Muy. Y banca mucho a su gente. Mucho, muchísimo. Y esta probablemente era la persona más cercana a él. Era, seguro que era la más cercana. Además empezó con él. Sí, con Brey, con Brey y todo. Sí, genial. Esas empezaron con Brey. Fueron los tres. Acá él banca incluso el trabajo que ella está haciendo con Mariana, o sea que profesionalmente no está diciendo nada diferente. Está todo bien, pero no la extraño. No, habla bien de... No, pero no la extraño en su panel, pero dice, es excelente productora, es buena panelista. Es una gran profesional, pero conmigo no la hubo más. Está bien, habla bien de Ángel. No, por ahora, dijo. Habla bien de Ángel. Estar peleado o distanciado de alguien, pero igual valorar su trabajo en otro programa. Lo que sí es que están peleados porque Ángel Lebrito lo contestó en una de sus historias cuando le preguntan cómo era tu relación con Andrea Tawada, no ser textual, pero dejó bien en claro que ya no eran amigos. Sí, entiendo. A ver, no me quiero meter en un tema que...